La cartelera de este viernes 26 de marzo se anima con la reapertura de salas y uno de los estrenos más esperados del año para los amantes del cine de acción. Godzilla vs Kong es la cuarta entrega del universo compartido de Legendary Warner, que enfrentará a los dos míticos adversarios que se dan cita en un titánico combate para todas las edades. Paul W.S. Anderson dirige Monster Hunter. En la cinta de ficción, un mundo de peligrosos monstruos reinan en su dominio cuando una inesperada tormenta de arena transporta a la teniente Artemis y a su unidad a su nuevo mundo. Carmen Machi, Pepo Nieto y Luis Bermejo protagonizan un efecto óptico, la comedia dirigida por Juan Cabestani sobre el extraño viaje de un matrimonio de Burgos a Nueva York, con una oferta de viaje y hotel que asegura el todo incluido. Nomad Lang es un relato sobre la depresión económica de los Estados Unidos de la era Trump, que realiza la realizadora de origen chino, Chloe Zhao, en la que una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el oeste americano viviendo como una nómada en una caravana. Una de las rivalidades más populares de los dibujos animados llega a la gran pantalla con una nueva aventura de Tom y Jerry, la película de Team Story. En esta ocasión, Jerry llega a Nueva York para asistir a una boda, lo que obliga a la desesperada organizadora del evento a contratar a Tom para deshacerse de él. Olvido y León es otro de los estrenos de esta semana. La cinta de Xavier Bermúdez, protagonizada por Monti Castañeiras, Diego Freire y Samira Ganay, es un drama social vitalista que muestra la fraterna relación entre una mujer joven y su hermano gemelo, un hombre con síndrome de Down.